Y a ver las palmitas en el estudio, más fuerte que no se escucha, todo el mundo ahí. Vuelven a estar aquí con nosotros, lo vemos al mono ahí, ¿eh? ¿Bien usted? ¿Está bien? ¿Está bien usted? Está más o menos, más o menos, está más o menos. Pero nos lo presentamos a ellos, están aquí en nuestro escenario y él es Iván Emiliano. Buenas noches para todos. Aquí estoy otra vez, Iván Emiliano. A ver cómo dice. Has jugado conmigo mientras hubo que ganar, a mi amigo del alma le gustó también jugar. Qué divina pareja, qué genial, la verdad es que son tal para cual, pero voy a ser yo quien ponga aquí punto final. He tenido paciencia y me he querido convencer, de que las apariencias me engañaban, sin querer. Era falta de juicio y madurez, de valeos y besos que ya ves, pero todo tenía que acabar. A ver, ve con él, ve con él, ve con él, ve con él. Alejandro Hidalgo. Con su propia copa, el veneno de tu piel, ve con él, ve con él, ve con él. Y podrá ser bufón de una reina de papel, ve con él, ve con él, ve con él. Con su propia copa, el veneno de tu piel, ve con él, ve con él, ve con él, ve con él, ve con él. Silvana y Agustina. He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo. No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos. Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo, esa forma de amar, que yo no puedo olvidar. Amor mío estoy muriendo, yo la sigo amando, la sigo adorando, la llevo muy dentro de mi corazón. Ella es mi razón, ella es mi razón, me extraño sus besos, sus timbres caricias, no puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo. Y aún lloro su ausencia, extraño su presencia, si a alguien lo he visto, dígale que yo, yo la sigo que quiero. Jorge Péremont de EPB Impacto, Chivilcoy. Y yo la sigo amando, la sigo adorando, la llevo muy dentro de mi corazón. Ella es mi razón, ella es mi razón, me extraño sus besos, sus timbres caricias, no puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo. ¿Cómo dice? No lloro su ausencia, me extraño su presencia, si a alguien lo he visto, dígale que yo, yo la sigo queriendo. Está, sigue sonando la música de Iván Emiliano. Gracias. Porque ella fue mi más grande amor. ¡Y hoy te busco! En un ratito nada más, embarcarse. Gracias, Tropicalísima. Hasta pronto. Así suena la música de Iván Emiliano. Así es, así lo han dicho Iván Emiliano. Qué lindo aplauso, bien merecido. A la gente de todo el país, gracias por estar de aquel lado. Y a la gente que está en Capital, que dice, ¿qué hacemos ahora? En instantes, en instantes te vienes al Fanta, en instantes lo que se viene. Pero te digo así que más despacito y suavecito, que el próximo viernes, el próximo viernes, el Fantástico McLaughlin, canta Tito, canta La Liga. ¡Súbele, súbele! ¿De quién? ¡Cántelo, cántelo! No te olvides, La Liga, el próximo viernes, pero Tito no va a estar solo. Además de Tito, La Liga canta porque la gente lo pidió. El fantástico del próximo viernes, Los Altos Cupieros. ¡Escuchá! Parón, parón, me despues te dicen igual, pibe, mira vos. Fantástico del viernes, no te olvides. Las chicas gratis y chicos, el 2x1 hasta las 2 de la mañana. Entran 2 y paga 1. Las chicas entran gratis hasta las 2. Avenida Riva, Dabia, 3, 4, 7, 5, 11. Ahí está el papá. Yo te invito, vení, no me quise solo, ¿eh? No te quise en casa, abrita el Fanta. Señores, escuché, mucha música, mucha música. A vos que querés mandar, mandar, recibir mucha música. Chimentos, es muy fácil, envía gratis al 70700. Es muy fácil, gratis al 70700. No te olvides, ¿eh? Chimentos, y hablando de Chimentos y cosas lindas, a usted que está disfrutando algo lindo en su casa, gracias por compartir, Topecalísima. Gracias. Hablando de gracias, alguien que es un emblema de la música, va a ser presentado por un emblema del pueblo. Señores, con ustedes, el señor Daniel Tota Santillán. Gracias, Carlito, mire con quién estoy acá. Bien, se ha venido bien el hombre. ¿Cómo andás, Ubaldito? Pero todo bárbaro, encantadísimo de estar contigo en este tropicalísimo Tebermo. La gran repercusión que tuvo la semana, la vez que estuvo aquí con nosotros compartiendo el baile del... Sí, del pipí canta el pajarito, pero en especial porque lo bailaste vos y lo cantaste vos. Y hoy, ¿qué baile se viene para nosotros? Hoy se viene el pipí para cerrar, pero primero presentamos el tema del Facebook, que es, bueno, una cumbia dedicada a ese lugar tan lindo donde estamos todos. Estás vos, Toto Santillán, Obaldo Corazón Gaitán, todos los chicos, todos en Facebook. Conectate, dale, conectate. Conectate con esta música tropicalísima. Obaldo Corazón Gaitán. ¡Sí! ¡Arriba! ¡Vamos todos! ¡Sí! Es el bandoño de Gaitán por Facebook. ¡Arriba, arriba! Aquí están los chicos para las chicas. Señores, hoy la moda es navegar todo el día en Internet, subir la foto del baile del asado de la chica del café y del vernet. Señores, hay que chatear, y por la cómpu tenés que chamullar. Haceme caso, no es complicado, están todos conectados y es sensacional. Facebook, Facebook, conectate. Facebook, Facebook, tenés ya. Están los chicos para las chicas, las chicas para los chicos, se encontraba a vida también. Facebook, Facebook, conectate. Facebook, Facebook, tenés ya. No importa si tenés una PC, una noz, una net, o la C por celular. Facebook, Facebook, conectate. Facebook, Facebook, tenés ya. Aquí están los chicos para las chicas, las chicas para los chicos, según tramita también. Facebook, Facebook, conectate. Facebook, Facebook, tenés ya. No importa si tenés una PC, una noz, una net, o la C por celular. Regresa, bailando con el Facebook, de Gaita. Es obvio. Arriba todo el mundo. Arriba la gente linda. Es, vamos a piquetísima. Ahora, cantamos el Facebook. Facebook, Facebook, conectate. Facebook, Facebook, tenés ya. Están los chicos para las chicas, las chicas para los chicos, según tramita también. Facebook, Facebook, conectate. Facebook, Facebook, tenés ya. No importa si tenés una PC, una noz, una net, o la C por celular. Y el de su ritmo. El pipí, al carito. Como un gaita. Y llegó el pipí, no podía faltar hoy. El tropicalísimo. Vamos, Carmen. Arriba, arriba. Y sí se canta. ¡A esta noche! ¡Ai, vamos! Pi, 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 pi. Por la mañana canta un pajarito. Por la mañana triste y muy solito. Anda buscando amor y no lo puede hallar. Por eso triste canta así. ¡Arriba! Pi, 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 pi. Canta el pajarito. Pi, 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 pi. Triste y muy solito. Pi, 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 pi. Canta el pajarito. Pi, 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 pi. Busca su amorcito. Pi, 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 pi. Y canta el pajarito. Pi, 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 pi. Triste y muy solito. Pi, 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 pi. Y canta el pajarito. Pi, 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 pi. Y busca su amorcito. En la ventana canta un pajarito. Por la mañana triste y muy solito. Anda buscando amor y no lo puede hallar. Por eso triste canta así. Pi, 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 pi. Y canta el pajarito. Pi, 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 pi. Y canta el pajarito. Pi, 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 pi. Y canta el pajarito. Y busca su amorcito. Pi, 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 pi. Y canta el pajarito. Pi, 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 pi. Triste y muy solito. Pi, 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 pi. Y canta el pajarito. Pi, 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 pi. Y busca su amorcito. Y canta, canta en Tropicalísima Sí, señores Y esto es Osvaldo Corazón Gaitán para todo el país Gracias, Tropicalísima TV De corazón, chao Sí Con Gaitán Pero qué grande, fuerte Pero claro que sí, fuerte los aplausos Gaitán, pero qué grande Con el pipipi, me encanta el pipipi del pajarito Y la hizo bárbaro Porque el pipipi del pajarito estaba solo Después de la canción del Facebook que sí Quería encontrar la chica, el chico Bueno, en fin, ahí le mandamos un beso A Cristian Gerendiaín, que es nuestra bailarina Y hablando de Gaitán Y el pajarito si está solo Vamos a ayudarle acá a Gaitán a que consiga algo Poneme una música Poneme una música linda Le vamos a mostrar Para que tu pajarito Para que tu pajarito No esté solo Bueno, podés mandar la palabra sex al 70 700 No te olvides La palabra sex al 70 700 Y bajas las mejores fotos Y tu pajarito no va a estar más solo Muchas gracias Muchas gracias Pero bueno, ya estamos Volvemos con la música Arriba Tenemos música Arriba Linda Muy bien Nos vamos para allá Con Carlitos Vamos con Carlitos Dale Señores, sigue la fiesta Sigue la música Qué mejor Que un hombre que con toda su banda Está Con toda su banda Todo listo, maestro ¿Cómo anda, gente? Todo listo Muy buenas tardes Un sábado espectacular Bajo lluvia Pero bueno, en fin No importa Estamos preparados Para brindar nuestra música Y ojalá que sea De la grada de todos Por supuesto Carlitos Quino, un maestro Gracias de antemano Muchas gracias Gracias, a ustedes Muchas gracias Vamos al show Arriba Vamos a la música Vamos Señores, señoras Canta Quino El cantante Arriba las palmas A ver todos A ver lo que está ahí En la tribunita Haciendo pan Vamos Fui con la luna llena Camino abajo Hacia la marea Dejándome llevar Por esa Prisa que viene Por las palmeras La música De una guitarra Con su lamento Corren penas Y con mi corazón Sangrante Escribí tu nombre Sobre la arena Y bailé Contigo Me imaginé Tocando Tu desnudez Descubriendo El punto Más alto Escuchando Tu llanto Y lloré De pena Cuanto lloré Y solo Yo me quedé Bailando En la arena Adiós Ay, qué mala fortuna Si yo sé que en mi vida Mujer como tú No hay ninguna Ay, qué mala fortuna Si hasta ayer fuimos con nuestro amor Los dueños de la luna Ay, los dueños de la luna Arriba, arriba Que seguimos Enganchaditos Para mis amigos de San Carlos De Bailoche Gustavo Silvi Para Mari Para Roberto Voy a hacer de un buen lavado cerebral Para cambiarle de ruina a mi vida Dicen que en ese mundo nada se olvida Que a otro mundo nuevo voy a comenzar Olvidemos el dolor que hay en tus brazos Que con ansias se estrecharon nuestros pechos Y no me quejo no haber perdido aquel derecho Pues más tarde más grande será el fracaso Hoy estamos en Mangú de Bragado, nos esperamos a todos Olvidemos el pasado y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado Hoy tampoco quiero verte Olvidemos el pasado y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado Hoy tampoco quiero verte ¡Arriba! ¡Así, así! ¡Suena mi cumbia! Seguiré rogando que tú seas feliz Y que el Señor siempre ilumine tu camino Y que este amor que te encontraste tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí Te llevaste parte de mi corazón En mi pecho El aplauso bien fuerte al amigo Kino Vamos nomás, Kino, para toda la gente que comparte la música de él Yo digo, vos sabés esto Por ejemplo, la gente de los tondos ¿Sabe esto? Contrataciones, Nena Mala Contrataciones, Nena Mala Contrataciones, Los Santos Vagos Zeta récord 15, 5, 8, 29, 0, 8, 2, 7 O si no, LED, 596, 28, 90 Contrataciones, Nena Mala, Los Santos Vagos Zeta récord El 15 de noviembre Los del Fuego En el Estadio Luna Park Banana Mascherone Hace su primera presentación En el Luna Banana En el Luna Presentado por Tropicalísima No te lo podés perder El 15 de noviembre Se viene el Banana El 15 de noviembre Todos al Luna Park El 15 de noviembre Venite al Luna Park A vivir el show espectacular Del Banana Mascherone Presenta Tropicalísima TV Ya le mandamos un saludo A toda la gente de los tondos Que nos está viendo Todo listo Se viene este Vale 4 espectacular Que vamos a compartir Con todos los amigos Si yo te digo Repiola Si yo te digo Mala fama Si yo te digo Jalá, Jalá Si te digo Palancha Señoras y señores Vale 4 Arráncate de esta manera Ticto de Repiola Una palma Como Un Acora Como dice La cobra Tengo con nerviosa Y yo la tengo que escuchar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Es que la cobra es bendita Y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Cumbia, cumbia Las palmas de arriba Los vagos que la entienden Como Las botas britos ahí Cumbia, cumbia Cumbia Son Re Viola La cobra La cobra Tengo con nerviosa Y yo la tengo que escuchar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Que la cobra es bendita Y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y la palma no se escucha Ahí, eh Cumbia Colombiana Para la gilada Y esto es Re Viola La palma La palma La palma Que le cabe La gota Le cabe Repiola Le cabe Repiola Ya llegó Ya llegó Ya llegó Repiola Dónde están los negros Que le cabe La jota Ya llegó Ya llegó Repiola Dónde están las pipas Que le cabe La jota Y la palma La pima Los negros Arriba La jota Que empieza Repiola Repiola Muevelo Te digo Mueve Muevelo Muevelo Te digo Mueve Muevelo Muevelo Te digo Mueve Muevelo Muevelo Colombiana Colombiana Me paro de mano Soy negro de barrio Mi sueño de vivir A ser boxeador Me pongo los doantes Porque me la aguanto Ahora de boleta Yo te voy a dar Yo quiero boxear Vos vas a cobrar Y bailar la cumbia Después de ganar Hablar el chino De ninguna manera Esto fue Repiola Viola Gracias Eso al penal ¿Cómo? Dice así Arriba gente ¿Cómo? ¿Cómo? Llegó la cumbia Callejera De la mano De sus únicos Y auténticos Creadores Llegó Dejó la viola Cuando llegó Él nunca pensó La pasión La pasión De la que amaba Las palmas arriba La gente A ver Para todas las atorrentas De la que amaba De las atorrentas De las atorrentas De las atorrentas El otro día El otro día Me viniste sin corpiño Andate Borracha Te piste a lo Y me viniste sin bocata Andate Cariño El otro día Me viniste sin corpiño Gracias Vamos a pitar A un amigo Claudio Cala, cala Y como va de la vacancia Y dice Para vos ¡Vamos! Ahí nos quiero ver a todo arriba Y las palmitas de arriba Arriba ¡Eh! Y por acá también ¡Arriba! Para vos Jota Gracias por estar De corazón Y dice Voy ya a buscar la vacancia En coche Lo que hemos apagado Y le metimos cañón Trata y un rehen No se va a más No sigue la policía Tiroteo Grandes armando Pero tenemos un piloto Que se gira y acelera Pasa el cambio Escapamos de la gorra Y el tiro Logra pegarlo Soltamos al rehen La plata Nosotros Derriamos La vacancia Dice Nos compramos Una flor de piedra Que no habrá Para fumar A la fama Tenemos en el barrio Y a pul queremos Y a pul queremos Sentar Y toda la vacancia Dice Nos presentamos Al más grande A mala fama Con mucho A ver aplauso Para mala fama Ahora sí Ahora sí Ahora sí Mándale un hito Arriba la vacancia De mi chapalito Pero qué te pasa Mándale un hito Ahora que no sos Mala fama Y con miedo Un sarro Mámbre santa Y pelo corto Bien gorreño Cuando andas Cortando funga Te cruzas Con la vacancia Y nosotros Puro ritmo Pino Pinto Y sustancia Arriba la vacancia Vos llevas La marca De la gorra Y tocas Que te la vuelo ahora Vos llevas La marca De la gorra Vos llevas Y tocas Que te la vuelo ahora La marca La marca Y la gorra Más 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 Y tocas Que te la vuelo ahora Esto es Ritmo Y sustancia Para ustedes Vos llevas La vacancia La vacancia La vacancia Poporisha La botella Después de mucho tiempo Me volví a encontrar Con ella Y dice A las cuatro A las cuatro Moste Vas Vas Cuatro y medio Hacios Llegó Golpeo con Carposa Que no tome El perro Después de la señal Tu mujer Abre con venta Se fue El guapachata Y que Comienza Comienza La fiesta Otra vez Y otra vez Y otra vez Por dejar Sobre a tu mujer Otra vez Y otra vez Y otra vez La guapachata Te va a crecer Y otra vez Y otra vez Y otra vez A tu mujer Que la enferme Y otra vez Y otra vez Y otra vez Para pagar Ronde Voy a hacer Todo por ella La botella Chilo Ahora sí Los aplausos Bien fuertes Este primer Vale cuatro En vivo Con los chicos Gracias por estar aquí Con nosotros Maestro Gracias de verdad Gracias Gracias Miguel Viva la gente Humilde Viva los visos De mi vieja Y arriba Los vagones Ojo Puf Puf Gracias por armar Todo esto Maestro Gracias Palancha Gracias por estar aquí Los chicos De Jalá Jalá Gracias Esto en vivo Con todo el aplauso Bien fuerte Para ellos Nos vamos a la tandita Este vale cuatro Que armaron Vamos Repiola Vamos nomás Nos vamos a la tanda Ya venimos Quedate con nosotros Toque nomás En vivo Tropicalísima Tropicalísima Gracias.